Mujer Mujer Que siempre sufres la alegría de dar vida Que te desangras por la unión de la familia Que nunca pides nada a cambio y siempre das Mujer Que ante lo injusto te revelas como fiera Mas si te tocan con amor devu crash Descubrirás tu amor Y no liberas tu amor Delicada que enamora el corazón Mujer, la niña, madre, compañera, amante, amiga Eres sin duda la armonía, la alegría Lo más hermoso, el infinito Tú eres el amor, mujer Tu solo nombre es una canción Mujer, fuerza y corazón Hola, esto es Mujer, casos de la vida real Gracias por estar con nosotros Las relaciones humanas son complicadas Cada cabeza es un mundo, como dicen Y aún más las relaciones que existen entre integrantes De la llamada familia política Yernos, suegros, nueras entran en conflicto Esto es mucho más grave cuando entra en juego La violencia entre familias Vamos a ver el caso que nos envía Paola A ver, mi vida Esto te va a hacer sentir mejor Agua caliente con sal Es lo mejor para la inflamación de las piernas Ándale, ponme aquí tus piecitos Ay, mamá, qué rico Está muy caliente, mi amor Está deliciosa Ay, qué bueno Verás que ahorita se te pasa Descansa bien tu espalda también ¿A ti te pasaba lo mismo, mamá? Uy, mi amor Embarazada de ti A veces me pasaba la noche entera con los pies en alto Pero es normal, mi amor Y más como tú que te la pasas trabajando todo el día Oye, mi amor ¿Y cuándo piensas dejar de trabajar? Ay, mamá, ahorita no puedo Tenemos muchos gastos A Benito apenas si le alcanza con todo lo que gana, ¿eh? Se va a poner peor con los gastos del bebé Eso es precisamente lo que debes de pensar En tu bebé No le hace nada bien que te la pases parada De sola a sola en esa tienda trabajando A veces no tienes tiempo ni de comer, hija Ay, sí, mamá Pero yo tengo que trabajar hasta el final No, yo no entiendo esas cosas modernas Antes las mujeres nos cuidábamos todo el embarazo Pero las cosas han cambiado mucho Ahora el dinero no alcanza para nada Toda la gente se está yendo para el otro lado Pues sí Pero luego ya ves lo que dicen las noticias Esa pobre gente le va muy mal La situación está muy dura, mamá Pues sí, mi amor Ya ves Nosotros trabajamos como burros Ni siquiera hemos podido juntar el dinero para rentar un cuarto Mi amor, pero ya te he dicho mil veces que esta es tu casa Aquí se pueden quedar todo el tiempo que quieran Sí, yo sé, mamá Pero qué necesidad, mi amor A ver, mamá Para Benito no es fácil Tener que aceptar vivir en casa de su suegra Pues sí, pero yo... Hola, mi amor ¿Cómo te fue? Igual que siempre ¿Qué tal, Benito? ¿Quieres que te prepare algo de comer? No, no, no Yo me encargo ¿Qué te preparo de cenar, Benito? Nada más eso me faltaba Que encima de todo usted me tenga que hacer de comer Es que tu mujer no se siente bien Le duelen mucho las piernas Las tiene hinchados Mírala No me diga ¿Pues qué no se supone que las viejas están para tener hijos? Imagínate nada más Si todas las viejas embarazadas se les van a hinchar las patas Hazme el favor Ya, ahorita te preparo algo de comer Pues... Voy, ahí voy Ay, vename tantito Ya, ya, ya Ahorita, ahorita ¿Y usted cómo ha estado, su agrita? Yo bien Oye, Benito ¿Qué? ¿Ya cobraste la quincena? ¿Por qué o qué? No, por nada ¿Te dijo algo tu jefa? No, pero hace mucho que no le damos lo de la renta Pues creíamos que le íbamos a pasar un dinerito, ¿no? Es una cosa Ya estoy harto de vivir aquí Pero, Benito, mi mamá necesita... ¡Estoy harto de que me estén echando en cara los favores! ¿Qué es lo que quieren, maldita? Mi mamá no te está cobrando ningún favor ¿Ah, no? Es que soy yo, me da mucha vergüenza con ella ¿Ah? ¿Ahora te da vergüenza de mí? ¿Te avergüenzas de mí? ¿Mi vieja se avergüenza de mí? ¡Cállese ya! ¡Cállese! ¿Qué es lo que quieres? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres que me haces? ¿Qué es lo que quieres que me haces? ¡Me estás asaltando la entidad! Es que no te está cobrando ¡Me estás asaltando! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Me estás asaltando tú! ¡Me estás asaltando tu jefa! ¡Tu embarazo! ¿Ya te vas? Hija No deberías permitir que te trate así Es que anda muy nervioso, mamá Y que la bebé... Y no importa, hija Estás embarazada Te pegó otra vez, ¿verdad? No, mamá Por Dios, hija Yo lo escuché Yo escuché que te golpeaba Ven, mi vida Siéntate Mi amor Tú sabes que a mí no me gusta meterme entre ustedes Es cosas de esposos Siempre he respetado tus decisiones Pero ahora sí creo que Benito se está pasando de la raya Y no deberías de permitir que te trate así Mamá, Benito no es un mal hombre Eso se demuestra con los actos Un hombre que golpea a una mujer embarazada No es precisamente un buen hombre Pero yo lo amo, mamá No es así No es así ¡Mamá! 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 ¡Hija! ¡Hija! ¿Qué te pasa, hija? Me duele mal mi vida Me duele muchísimo, mamá Ven, hija, siéntate Yo creo que ya es hora, mamá ¡Ay, mi cielo! ¿Y Benito dónde está? No sé, no ha llegado todavía ¿Dónde diablos está ese hombre responsable? ¡Mamá, no sé! Mi amor Es que seguramente no debe tardar en llegar Mi amor, pero yo creo que debemos ir al hospital No podemos esperarlo, mi vida Sí Está bien, vamos, mamá Me voy a cambiar rápido Mira, hija, déjale un recado allá a Benito Para que sepa dónde estamos Y que nos alcancen en el hospital ¡Ándale, me voy a vestir! ¡Hija! Buenos días ¿Y Eréndira? ¿Desde cuándo te interesa su salud? Ay, chihuahua No sé por qué me dice eso Mira nada más en qué condiciones vienes Bueno, ¿y qué tiene de malo que me haya ido a echar unos tragos con mis amigos? No, no tiene nada de malo Lo que tiene de malo es que luego golpeas a mi hija Mire, señora A usted no tengo por qué darle explicaciones de mi vida No, tienes toda la razón En tu vida no me tienes que dar ninguna explicación Pero de la de mi hija, sí Mire, últimamente le voy a decir Ustedes son parientes de la señora Torres Sí, doctor, yo soy su madre ¿Cómo está mi hija? Muy bien Tuvimos que practicar una cesárea Pero está en perfectas condiciones ¿Y el bebé? Es una niña Sana y fuerte como su mamá Bendito sea Dios, doctor ¿Puedo verla? Sí, sí, por favor, pasen Síganme Una niña, eres papá ¡Felicidades! Pase Mire, seguro no vas a ver Abraham Lincoln Abraham Lincoln Ah, burra esta Tenía que ser vieja Déjela Es que yo creo que tiene hambre, Benito ¿Qué va a tener hambre? Lo que pasa es que ustedes dos la tienen impuesta a los brazos Déjenla No es verdad, Benito Chihuahua ¿Tú te crees que yo soy tonto o qué? Esta escuincla se la pasa de brazo en brazo Pero es que... Mire, señora Déjela, por favor Que llore Es la única manera que se acostumbre ¿Que se acostumbre a qué? ¿A tener hambre? La niña es mi hija ¿Sí? Entonces yo la voy a educar a mi manera ¿Sí? ¿Sí le quedó claro? Ya Mira ¿Por qué le permites esas cosas? Por Dios Tu criatura tiene hambre Ya Chiquita Chiquita Bueno, por lo que veo a ti te tiene completamente sin cuidado lo que yo diga, ¿verdad? Benito tiene hambre ¡Chihuahua! Bueno, en esta casa, Lucas, se respeta mi voluntad ¿Ves? Ya está llorando otra vez la escuincla Tiene hambre, mi hija Ya no soporto más aquí Ya no quiero vivir aquí Ya estoy harto Tu jefa no me respetas Tú no me respetas La escuincla no se calla No es cierto Se acabó ¿Me escuchas? Mañana mismo nos vamos a Ciudad Juárez a vivir con mi jefa Y te vas conmigo Benito Ya cállate, cállate, la escuincla Por favor, no te pongas así Benito 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 nada más me está llorando Ven Ahí nos vemos, señora Pero, hija ¿Qué van a ir a hacer a Ciudad Juárez, mi amor? No lo sé, mamá Pero ya ves que Benito así lo decidió Ya lo sé, mi amor Pero tú no deberías de seguirlo Aquí tienes tu trabajo Tu vida Tu madre Sí, ya lo sé, mamá Pero Benito es mi marido Yo tengo que seguirlo a donde él vaya Mi amor Pero no tienes que seguirlo si no quieres Yo no quiero estar sin él Está bien, hija Que Dios las cuide ¡Eriah! ¡Vámonos! Ya me voy Ya, no, no quiero hacer esperar a Benito Ya sabes que voy a hacer Ya vete, sí Cuídate, mi amor Hija Por favor Si necesitas algo Por favor, háblame Lo que necesites Aquí estoy esperándote, hija Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ay, hijo ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, jefa Muy bien ¿Y tú? Ay, feliz de verte Buenas noches, doña Tere Buenas noches Mira, pues ella es tu nieta Está muy bonita Ay, Benito No te imaginas el gusto que me ha dado Que te hayas decidido a venir a vivir conmigo Te he extrañado tanto Yo también, jefa Yo también Ven, ven Te voy a enseñar tu cuarto Está igualito que cuando lo dejaste Pero ven, mi vida Mira mi cielo, ¿ves? ¿Quieres más, jojita, mi amor? No, jefa, gracias Ya me voy Es que no quiero llegar tarde con mi primo José Necesito urgentemente que me dé la chamba Ay, ya verás que sí Bueno Nos vemos en la noche Claro que sí, mi amor Ay, que Dios te ampara y te acompañe, mi vida Gracias, ma Ándale, sí Cuando regreses te tengo de comer lo que te gusta Bueno, niña Ponte a lavar los platos Ni creas que vas a vivir aquí de gratis y sin dar golpe No, doña Tere Nada más que termine de darle de comer a la niña Mira, Eréndida Esta es mi casa Y en mi casa las reglas las pongo yo Tú primero terminas de alzar y de lavar los platos Y luego le das de comer a la niña Ah, pero es que... No, pero es que nada Mi hijo tiene razón Tienes muy mal acostumbrada esa niña A los niños hay que educarlos como Dios manda desde chiquitititos Tienes que acostumbrarla que coma sus horas Ándale, ándale La niña a la cuna y tú a levantar la casa Órale Ándale, niña Ya muévete, así estás de letra ¿Con todo? Ay, estas muchachas de hoy en día No sirven para nada No sé qué tienen en la cabeza Ay, no llores, no llores así Si, si, si Tú vete No llores, no llores No, por favor, no llores. No llores, no llores. ¡Erenina! Vas a ver que con dos días de disciplina se acostumbra esa niña. Órale, a trabajar. Limpias la casa mientras yo voy al mercado. Ay, porque quiero prepararle a mi Benito unas verdolagas que le encantan. Está bien. ¡Te apuras! Ya, chiquita, aquí estoy, aquí estoy, mi amor. Aquí estoy, ya, ya. Ya, ya, ya. Ven, 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 ven. ¿A dónde vas? A ver qué le pasa a la niña, Benito. Déjala, que llore. Benito es mi hija, se me rompe el corazón cuando le oigo llorar así. Déjala, acuéstame ya. Cápate. Mío, lo que esta escuicle necesita es un par de nalgadas. ¡Ay, no, Benito, por favor! ¡Cállese ya! ¡No, suéltame, suéltame ya! ¡Cállese! ¡No, por favor, no! ¿Quieres que te hagas tú también? ¡No, no! ¡Cállate tú también! ¡Ya cállate! ¡No, por favor! ¡Cállate! ¡Ya, cállate! Ya me voy, ¿eh? No se te olvide que tienes que lavar la ropa. No, doña Tere. Ya sabes que luego mi hijo quiere la ropa bien lavadita y bien planchadita, ¿eh? Pierdo está cuidado. Voy al mercado y no me tardo. Voy al mercado y no me tardo. Voy al mercado y no me tardo. Voy. ¡Qué bien santa! Dios mío. ¿Bueno? ¿Mamá? ¡Mi cielo! Hija de mi vida, ¿cómo están? Mamá, no tengo mucho tiempo. ¿Qué pasa? Me voy a los Estados Unidos. ¿Qué? Tenías toda la razón, mamá. Nunca debí haberme venido para acá con Benito. Pero ahora no tengo tiempo para contarte. Hija, mi amor, ¿pero cómo te vas a ir hasta allá? ¿Por qué no te regresas acá conmigo, mi amor? No, mamá. Estoy segura que Benito me va a ir a buscar en cuanto sepa que me fui. No te preocupes, mamá. Voy a estar bien. Cuando tenga donde vivir me pongo en contacto contigo. No, 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 espérate. Mi vida, no me juegues. Espérame, déjame pensar rápido. ¿Qué, mamá? Mi amor, espérame en Ciudad Juárez. Dos días, mi amor. Un par de días que me esperes ahí. Mamá, pero aquí me pueden encontrar. No, no, mi cielo, no, mi cielo. Vete a un hotel, por favor. No, pero no tengo dinero para pagarlo. Yo tengo un dinero ahorrado, mi amor. Yo llego a pagar. Por favor, métete a un hotel, mi amor, y me llamas mañana. Pero, mamá... Por favor, mi cielo, hazme caso esta vez. Por favor, mi cielo. Está bien, mamá. Bueno, mi amor, ¿cómo está mi chiquita? Bueno, ok, cuídense y yo espero tu llamada mañana, mi amor. Hoy... Ay, me colgó esta criatura. Ay, Dios santo. Ay, mi niña. ¿Quién? Soy yo, mi hija, mamá. 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 Mi cita, mamá. Mi cita, mamá. Mi hija. Chiquita, mamita. Mi hija. No te imaginas cuánto más extrañé. Mamá. Mi hija. Pero, mi amor, ¿pero qué fue lo que pasó? Mi chiquita. No te imaginas ni lo que pasó. La mamá de Benito. Yo no sé ni cuál de los dos es peor. No me dejaban abrazar a la niña. Pero eso ya pasó, hija. Afortunadamente abriste tus ojos a tiempo, mi amor. Ya, chiquita. Lo único que quiero es empezar una nueva vida y ver crecer a mi vida. Lo vamos a hacer juntas, mi amor, como debimos hacerlo siempre. Mi hija. Paola, hija de Eréndira y nieta de Fausta, nos envió su caso para que el ejemplo de su mamá le sirva a las mujeres que permiten actos violentos en su hogar. No hay nada que justifique la violencia y nosotros no podemos permitirla por ningún motivo. Es algo que no podemos olvidar. Ahora vamos a ver el caso que nos envía Margarita. Vamos a ver.